Estamos dando inicio a un nuevo recorrido por las calles de Armenia, esta vez nos iremos hacia el sur, cruzando por el puente La Cejita, que es un corredor vial muy importante en la ciudad. Estamos cruzando el puente de La Cejita, es un corredor vial muy importante en la ciudad de Armenia, la cual comunica toda la ciudad del norte con el sur, viceversa y el occidente con el oriente. Es un lugar que es estratégico en esta ciudad. A su alrededor se han aumentado los negocios informales y formales. Le preguntó acá, el problema es la inseguridad que de todos modos hay debajo del puente. Hay muchos indigentes y consumen droga, entonces de todos modos es un sitio donde es algo inseguro. Vamos cruzando por la carrera 19 y llegando a la terminal de transporte de Armenia. El clima ha estado muy cambiante en la ciudad, así que en este momento está nublado. Esperemos que no nos llueva y continuemos el recorrido. Estamos llegando a este punto donde hay una ye en este semáforo, ahí hacia la derecha, nos dirigimos hacia el barrio de las Acacias. Si continuáramos derecho, nos iríamos hacia el Coliseo del Sur. Bueno, estamos yendo para el barrio de las Acacias. Es un barrio que a lado y lado de la calle hay negocios, es muy comercial. Amigos, estamos uno de los recorridos por las calles de Armenia. En este momento estoy ubicada en las Acacias. Vamos a dirigirnos hacia el sur de la ciudad. Así que vamos a ver qué encontramos, qué barrios vemos por este sector. Recuerden que lo están viendo por el canal de viajar y video paisajes. Continuemos. De drastamia. Que hub ар�x. Auer. Que hub continues. Un gran discurso que nos han tFFú. Seguramente esto enviamos. Que hub вопрос rein Пол ничего. A este punto a nuestra derecha encontramos el colegio Marcelino Champañal y a la izquierda el colegio Rufino Sur. Esta sede del Rufino Sur hace poco fue reconstruido, quedó muy bonito, le hicieron hasta un mural, quedó muy bonito el nuevo colegio. A nuestra derecha tenemos la entrada para el barrio Girasoles. Ya en este punto de la ciudad tenemos varios barrios como el Calima, la Milagrosa y el 8 de Marzo y el barrio el 25 de Mayo. Y ya vamos llegando al barrio Azul de Mayra. Bueno, no conozco mucho más barrios por acá, pues si alguno de los que están viendo en el video conocen el nombre de algún otro barrio que quede en este sector, me lo dejan en los comentarios para conocer un poquito más este sector de la ciudad. Gracias por ver el video. Ya nos hemos cruzado varios barrios, estamos cruzando en este momento el del sur de Mayra. Y nos dirigimos hacia el Gibraltar. Bueno, lo que sí conozco es que después de ese parquecito hay una barra que nos conduce hacia Ciudad Dorada. Bueno, ya en este punto del recorrido ya hemos bajado varios barrios hacia el sur. En este momento ya pasamos al sur de Mayra, el Calima, la Milagrosa, el 8 de Marzo, varios barrios, no los tengo todos presentes, no los conozco todos. En este momento cruzando el sur de Mayra nos dirigimos hacia el barrio Gibraltar. Estamos recorriendo las calles de Armenia, en el canal Beatrizaria Video Paisanes. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de los recorridos, eventos de mi linda Colombia. Y activa la campanita para que reciba las notificaciones y comparte los videos y dale like. Y ya estamos cruzando el barrio Gibraltar. Es la primera vez que yo venía por este sector, no lo conozco porque es muy bien al sur de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! Vamos buscando por este recorrido donde queda el conjunto residencial Gibraltar. Pues llegaremos hasta ahí y nos devolveremos porque más hacia el sur es mejor no seguir. Entonces vamos a mirar a ver dónde es que queda el conjunto residencial. Este trayecto para recorrer siempre es muy hacia el sur, pero ya se alcanzan a divisar los bloques. Ya se ven el conjunto residencial, así que estamos cerca. ¡Suscríbete al canal! Estamos en el conjunto residencial de Gibraltar, es bien hacia el sur. Pues lo que sé es que la problemática que ha tenido este sector es por lo de las basuras, la inseguridad y que en los bloques se presentan muchas humedades. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya vamos a salir de este sector, vamos a ver por dónde podemos salir para otro barrio. Bueno, para salir volvemos a cruzar el barrio Gibraltar. Llegamos a una Y donde la señalización indica que hacia la derecha es la salida del barrio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para que la me digan ¿Qué es la salida de allá? ¿Para dónde? ¿Para qué es la salida de allá? ¿Y ese barro es la salida que se llama Antonio Nariño? Sí ¿Eso se llama Antonio Nariño? Sí Eso lo van a andar con conocedores Antonio Nariño El pasaje estamos en Antonio Nariño Un amigo de este recorrido lo iniciamos en el puente de la cejita de Armenia hemos recorrido varios barrios del sur llegando hasta el barrio Gibraltar el conjunto residencial Gibraltar volvimos a salir por el mismo barrio estamos buscando la ruta para llegar a otro barrio del sur un amigo de este recorrido lo iniciamos en el puente de la cejita de Armenia hemos recorrido varios barrios del sur llegando hasta el barrio Gibraltar el conjunto residencial Gibraltar bueno amigos no conozco todo este sector si ustedes que están viendo el vídeo reconocen alguno de los barrios que yo no mencioné lo dejan en los comentarios para poder conocer un poquito más de este sector ¿Los Kindos? ¿Los Kindos? ¿Los Kindos? ¿Los Kindos? ¿Los Kindos? Sí, este caserío se llama Las Veraneras antesitos de llegar a los Kindos bueno hemos hecho el recorrido por varios barrios del sur de Armenia vamos pasando por el caserío de Las Veraneras para llegar al barrio Los Kindos sonría sonría para el vídeo bueno llegamos ya al barrio Los Kindos del sur de Armenia este es el último barrio que haremos el recorrido en este vídeo vamos conociendo cómo son las calles de este barrio revelamos nuestro archivo de éxitos esta es la Mega Retro este barrio tiene varias etapas simplemente pasaremos por esta la parte alta de los Kindos No podemos ver las calles... no 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 Bueno amigos, estamos llegando al final de este recorrido por las calles de Armenia En esta ocasión estuvimos en varios barrios del sur Terminando en los Kindos Amigos, les recuerdo que están viéndolo en el canal Vierta Isaria Video Paisajes Los invito a que se suscriban, que den like y compartan los videos Recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los recorridos o eventos de mi linda Colombia Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este recorrido Y no te pierdas el próximo video que vamos a continuar con el recorrido por las calles de Armenia Yendo así a manantiales, jardines de la fachada y varios lugares más Así que no se lo pierdan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!